Real, y quiero que escúchese esto, compadre, ¿cómo anda la gente? Nos encontramos en la calle 2, capaz, compadre, aquí está la regaladora y las primeras 10 personas, que creo que ya se me asentaron aquí, les vamos a dar sus verduras, obra de aquí. ¡Berruda! ¡Berruda! ¡Pole! Mira, de maravilla, de hecho, cuando llegamos a México, ya teníamos gente esperándonos y me han ido escuchando más las personas que vienen con sus verduras. No, escucha esto, me encanta, a ver, señores, ¿cuál es la estación de Tijuana? ¡No! 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 ¿Eh? ¿A poco no? ¡Ah, pues allá te vamos a mandar, dios! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Gracias!